Una de las cosas que nosotros hemos visto viralizadas en diferentes redes sociales, en medios de comunicación, es la ola de atracos que se está dando en diferentes sectores del país. Uno de estos, y que también es un barrio muy caliente, es el barrio de Capotillo. Nuestra compañera justamente, Mari Carmen Rojas, estuvo de visita por este sector porque la gente estuvo aclamando a que las autoridades o que la policía duplicara la vigilancia, que implementara más cordones de seguridad. Y según lo que mencionan, está un poco más tranquilo. Sin embargo, seguimos viendo viralizarse en todas las redes sociales, en diferentes sectores del país, los atracos. Vamos a ver qué dice Mari Carmen de cómo está Capotillo en estos días. El sector de Capotillo pertenece a la circunscripción 3 del Distrito Nacional. La policía nacional figura entre los barrios con más alto índice de delincuencia y pobreza del país. Retomó notoriedad en medio de la pandemia por este tiroteo del que ya la Policía Nacional tiene a varios apresados. Después de este hecho, la presencia policial es más frecuente y ahora están más tranquilos, dice Jacqueline Reynoso. La policía viene justo para acá. Claro que sí, ya viene mucho para acá. Los guardias, más tranquilos, más tranquilos. Está más tranquilo el barrio. Después de este golpe de queda, el caballo está más tranquilo, gracias a Dios. Pero luego de la reapertura comercial, el movimiento es aún mayor y algunos residentes en Capotillo muestran preocupación debido a que no todos se acogen al distanciamiento físico y temen aumenten los contagios de coronavirus. Yo creo que eso perjudica, pienso yo. Ajá. Sí, porque... ¿Y esto que le queda? ¿Y esto que le queda? No, no esto que le queda, no, sino cuando ponen la primera fase, porque, por ejemplo, cuando ponen la primera fase, que dicen que sacan dos o tres personas, sale todo el mundo normal. Otros, como Juan Martínez, un señor de avanzada edad, se gana la vida junto a algunos de sus nietos con una pequeña ferretería. Las ventas son escasas, pero aún así, atiende con una sonrisa a los pocos clientes que van a su negocio. No, la situación está buena, pero, ¿qué te digo? La gente no tiene dinero, pero ellos van entrando a alguna gente que necesite el agua de batería o algo así. O los clavos, o a clavar una tabla que tenga mal clavada en la casa. Cógelo suave y veje su cervecita temprano y acostarse temprano. Escenas como estas son habituales en este y otros sectores capitalinos, en los que las personas realizan sus actividades, algunos al menos utilizan mascarillas.